Ahora sí, dejando la sección asiática, vamos con la sección americana. En sí, una de las películas que no es totalmente de terror, que entra más dentro de la categoría de ciencia ficción, es para mí Alien el octavo pasajero. A ver, Alien el octavo pasajero, si no me recuerdo, el trailer se dice, en el espacio nadie te puede oír gritar. Así se ve en la película, y es verdad. Es en una nave que no recuerdo exactamente por qué están yéndose a buscar otro país, otro planeta, siete pasajeros que terminan llegando a un cierto mundillo, donde terminan recogiendo algo que no se esperaba. Este algo se termina impregnando en uno de los pasajeros, y es allí donde se forma el Alien, que es una forma de vida completamente desconocida para estos pasajeros, y es allí donde tú te empiezas a preguntar si es que estos chicos van a sobrevivir, si es que el Alien se llega a ir a otro lado, o qué es lo que pasa si es que en verdad todos los tripulantes se mueren y el Alien se vivió. El Conjuro, ¿no? La película que nos cuenta la historia de dos científicos paranormales. Esa película a mí sí me... Los Warren, los Warren. Los Warren. A mí sí me impactó, o sea, sí me dio bastante miedo la historia de la familia, porque son cosas que puedes pasar. O sea, a mí algo que me asusta, lo que más me asusta, es esa situación en la que yo me digo, esto sí puede pasar. La verdad, pueda, pueda. Pero yo me acuerdo cuando nos meten que él se basó en una historia real. O sea, cuando nos dicen que se basó en una historia real, es como que... Señor, llévame. Otra es The Forest, que es una película que se suenó este año, y está protagonizada por Natalie Dormer, que para quienes entiendan mejor, es la directora de cine de Hunger Games. Es la chica roya. Margarita Irel de Juego de Trotas. Pero The Forest nos cuenta la historia de... Son dos hermanas gemelas que tienen un vínculo muy, muy fuerte. Una de ellas vive en Japón y la otra vive en Estados Unidos. De pronto, un día, la que vive en Estados Unidos recibe una llamada diciendo de que su hermana ha desaparecido. Y la última vez que la vieron fue entrando al bosque Okinajara. Es conocido como el bosque de los suicidas. A Okinajara, a Okinajara. Y se conoce así porque hace muchos años atrás, en Japón, a los ancianos, la gente que ya estaba por morir, las enrumbaba hacia este bosque y dejaban que ya mueran allí. Entonces los espíritus de toda esta gente se llevan a otra gente. Entonces todos los que entran a ese bosque se van a suicidar. Se da por hecho de que la hermana de esta chica ha entrado a suicidarse. Pero ella, que tiene un vínculo muy fuerte con su gemela, dice que su gemela no está muerta. Entonces va a buscarla y entra al bosque. Y algo peculiar de esta película es que ha sido grabada con focos legs porque se supone que en las noches lo único que ven es la pantalla del celular. Esa es la única luz que las alumbra. Y de verdad, es una película... A mí me causó bastante perturbación, de verdad, verla. Mucha, mucha perturbación. La siguiente película es una de las clásicas del terror, considerada la pionera de muchas películas como tibia paranormal, de desesperada. Sí. Les estoy hablando del proyecto de la bruja de Blair que fue estrenada en el año de 1999 y estoy muy segura que muchos de ustedes los debe haber aterrado. Y si es que no lo han visto, pues desaterrará. Lo que te da la impresión es que esta película se vendió como que tres chicos habían desaparecido en Estados Unidos. Y este es el video que se encontró de las grabaciones que tenían de sus videocámaras. Los chicos en cuestión son tres actores totalmente nuevos en ese entonces que se van... Bueno, nos cuenta la historia de que estos chicos se van a los bosques de Burkittsville porque están tratando de grabar un documental sobre la historia, sobre la leyenda de la bruja de Blair. Desafortunadamente, en el camino que van entrevistando gente y buscando un poco más de información empiezan a suceder un montón de cosas extrañas. Se empiezan a perder, empiezan a oír cosas extrañas, empiezan a ver cosas sumamente raras. Y tú vas viendo conforme va avanzando la película ves el susto de los protagonistas, el susto de estos personajes. Y al final, es el final súper, súper mega raro porque literalmente te lo crees que algo les ha pasado a estos chicos y que nunca se hizo justicia, nunca se logró llevar la causa porque llegan a una casa abandonada y algo ha pasado y les pasa algo sumamente horrible y la película termina así. Sí, pero terminar con el bloque de Estados Unidos. Quiero mencionar a una que es una saga, ¿no? Es Saw o el juego del miedo. Yo sé que muchos van a decir que es terror gore y lo que quieran, pero la primera película de Saw, o sea... La primera película de Saw, la película va de dos tipos que están encerrados en un baño encadenados por grilletes y en medio de ellos hay un cadáver. Y hay instrucciones porque es un juego, entonces las instrucciones les van diciendo qué es lo que deben hacer para librarse. Pero ahora de nuevo está esta idea de que todo tiene un precio y un precio muy, muy alto. Entonces vas viendo hasta dónde están dispuestos a llegar para salvar sus vidas, o sea, qué tanto les importa vivir. Y esa idea es la que se da durante toda la saga de Saw. Sé que en algunas partes, algunas de las películas son muy, muy gore. No llega la historia a desarrollar tanto, pero la primera es alucinante. Y al final... Sí, muy fuerte. Al final sí, al final es como que... ¡Ah, señor! Y ahora cruzando el charco, nos vamos a Europa. Europa, y esta es una película que un profesor nos la enseñó y nos asustó a las dos. Y ella gritó en la clase. Sí, yo grito en la clase. Fue la única que gritó. Fue como que 7 de la mañana, 7 de la mañana. Y era la que grite. Y todo eso se escuchó. Sí. Es Red, esta película española que luego han sacado la segunda y la tercera parte. Y la cuarta, hasta la cuarta. Sí, hubo una cuarta, cuarta. Yo vi hasta la tercera y ya está. Hasta la segunda. Ya vamos a ver. Pero la primera... O sea, de nuevo está esta idea del proyecto La Bruja de Blair, que es un documental, porque es una camarógrafa que va a cubrir una noche... Es una periodista con su camarógrafa que van a cubrir... Que es lo que... Van a cubrir la vida de los bomberos en la noche. O sea, una noche con los bomberos. Porque el programa se pasa. Mientras usted duerme. Ah, exacto. Mientras usted duerme. Y ella va grabando... O sea, ella va con... Haciendo todo el recorrido de los bomberos. Y de pronto los bomberos reciben una llamada, ¿no? Porque aparece que hay como un caso de histeria en un edificio. Y de pronto en el edificio empiezan a pasar cosas. Y los ponen en cuarentena. Y hay como un espíritu, así como una rabia que se ha desatado. Y luego va... Y luego encima no los dejan salir y este virus o lo que sea que está pasando se empieza a propagar. Y nadie les explica lo que está pasando. Entonces no saben lo que pasa. Y ella trata de documentar todo porque ella dice... Esta va a ser la única prueba que tenemos de lo que nos están haciendo ahora. El gobierno está haciendo algo contra nosotros. Y entonces está el movimiento de la cámara en mano. Están todos esos trucos cinematográficos que la hacen más real que tú te la crees. Y lo peor es cuando llegan al último piso. Sí, porque va subiendo, ¿no? Va subiendo porque al final los zombies o seres con rabia o todas estas personas que ya están sumamente adhesivas. Pues empiezan a atacarlos, empiezan a atacarse entre ellos. Y ellos intentan salir de huir de la única forma. O sea, la única forma es subiendo. Y otra película europea, es una película francesa que vi. Vértigo. Es un grupo de chicos... He revisado un poco de la película y no tiene muy buenas críticas ni nada. Pero yo cuando la vi sí me impresionó. Porque es un grupo de chicos que van a hacer una aventura. Pero empiezan a subir y de pronto hay algo que los empieza a atacar. Y a ver, ¿por qué me da tanto miedo a mí esta película? Porque de nuevo me la creí. O sea, ¿te crees? De verdad, si tú vas un día en una caminata así por un lugar que... Muy poco habitado. Y de pronto hay otro ser humano así desquiciado. Bueno, no sé si es decir que sea un ser humano. Pero hay otro ser desquiciado. Que de pronto empieza a aterrorizarlos a todos. Pero esta película, el punto es que lleva a la gente, a estos chicos que empiezan su aventura a un nivel de estrés y de miedo tan alto. Y de nuevo ves lo que hace un ser humano con tal de sobrevivir, ¿no? No es que estemos promocionando a Netflix ni nada. Pero Netflix en este mes de octubre ha subido muchas películas de terror. Y la verdad es que si quieren animarse a verlo. Hay del terror clásico. Hay terror clásico ahí así que... Uno por ejemplo, una película de terror que a mí me asustó. Y bueno, todo el mundo dirá, pero si cosa es más terrorífica, pero a mí me asustó los pájaros. Hay una súper, súper antigua que yo he ido para una clase que es la caída de la casa Shooter. Ah, la caída de la casa Usher, que está basada en el libro de Edgar Allan Poe. El cuento. Exacto. Es una película viejísima, pero viejísima, viejísima. Yo no pude, o sea, me dio demasiado miedo. A mí me dio demasiado, demasiado miedo. Hay una escena así como... Es este, ves la casa, los acantilados y el velo que va... A mí me asustó demasiado. Para muchos puede ser como una película ya muy antigua como para dar miedo, pero a mí sí me asustó. Y una de las películas de terror, María Ciencia Ficción, que también me asustaron porque el tema de las extraterrestres me asustaba mucho de pequeña, es señales. Ah, con Mel Gibson. Con señales como Mel Gibson, con Hot Jogging Phoenix y con Abigail Breslin. Cuando era chiquita. Sí, cuando era chiquita. La verdad es que me asustó horrible porque era como que unos extraterrestres empiezan a hacer señales medias extrañas en los campos de maíz. y estos señores empiezan a decirle al gobierno que algo raro está pasando, pero no le hacen caso y de pronto se va la conexión, se va la electricidad, empiezan a ver apariciones. Y se quedan incomunicadas. Y se quedan incomunicadas. Y sobre todo la parte que más miedo me dio fue la parte en que el personaje de Joaquín Phoenix está viendo la televisión y te cuentan de que ha habido un video en México que están en una fiesta de cumpleaños y aparece alguien ahí camuflado y es como que... Yo superé esas películas con Scary Movie. Mi reacción con las películas de terror es Joaquín Phoenix en esa parte. Sí, de verdad. Ya, y otra, ya sé que estamos divagando mucho y que ya dijimos que terminaba pronto, es Freddy Krueger. Freddy Krueger, pesadilla en Amstreet o lo que sea. Para mí ha sido una de las sagas de terror que más me han atemorizado. Mi hermano es mucho mayor que yo. Claro, esos son putos, nuestros hermanos son muchos mayores. Él la veía y yo era muy chiquita y yo veía esas películas y sí, me quedé muy traumada. Pues creo que por ese sentido estamos un poco curtidas en el tema. De las películas más antiguas, ¿no? Freddy Krueger, Viernes 13, Alien. Hemos visto este Tremor, hemos visto Temblores, temblores que se comen a las personas. Hemos visto los muñecos asesinos, los muñecos, los títeres asesinos. El que botaba la lengua y de otro. Sí, o sea, me he visto cosas extrañas, de verdad. Sí, sí, porque yo era muy chiquita y mi hermano me hacía ver esas cosas horribles. Y bueno, esas han sido las películas de terror que nos gustan, que nos han asustado. Cuéntenos ahí abajo si ustedes las han visto y cuáles son sus películas de terror favoritas. Y cuáles nos pueden recomendar para esta Halloween, la verdad sería genial que nos recomienden algunas. Y con nosotros se va a estar el siguiente video. Ya saben que si les gusta el video pueden ponerle me gusta, si no ponganle no me gusta, pero siempre dejando abajo todas las explicaciones y que nos pueden seguir en todas las redes sociales que les dejamos también ahí abajo. Y nos estamos viendo en otro video. ¡Chao!